Está activo, en eso es que está él ahora. Bueno, ese es su compromiso. Bueno, pues mire, Luisín quiere hablar de la culminación en el día de ayer de los 100 años de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia. Luisín mandó algunas imágenes, algunas fotos a un grupo, a un chat que tenemos los que trabajamos en este programa, hoy mismo la Super 7. Y por las imágenes que vi, me dio la impresión que Luis estaba justo al lado, para no decir que encima de la imagen que se estaba transportando. Ese lugar le pertenece. Yo creo que él se lo ha ganado. Sí, sí. Así que yo quiero, don Luis... Que me dijeron que me acabaron ustedes ayer. No, al contrario, don Luis. Al contrario. Un hombre muy serio, y poeta a la vez, y funcionario y bancario, me dijo que ustedes me acabaron. Dígale a Juan Daniel Baltas, que él es un hombre muy serio para estar con Chico. Ese y el poeta a Márboles. No, don Luis, pero en honor a la verdad no lo acabamos. Lo que dijimos es que usted es un hombre de un fervor católico. Bien. Que le pertenece estar ahí. Déjeme decirle, yo soy mariano, pero no se trata de mí, se trata de los saltos de ayer, que coincidió. Señores, para mí, yo estoy en la escuela de la emoción, de vivir esos momentos. Bonitos saltos, sí. Entonces, créame que yo me senté ahí a ver lo que transcurrió en el acto más preciso y más determinante que se ha hecho en el altar de la patria, por lo que eso conjugaba. Ahí fue el que habló el presidente. Y resulta que hace 100 años, en ese lugar, se llevó... En 1922. La imagen de la Virgen de la Altagracia. Y se hizo una coronación canónica, que es una referencia que hace la iglesia, no lo hace con todas las imágenes. Y esa imagen es la que está en la basílica, en Higüey. Y eso ayer se trajo, y por eso esa reverencia. Y desde el accionar del representante del Papa, que lo envió especialmente, que es ese enviado que, por cierto, lo pude saludar, es de nacionalidad venezolana. Quise compartir con él un saludo y lo logré. Ayer se hizo en la puerta del conde una referencia por lo histórico que es el lugar. Es donde, como dijo, ahí habló el presidente de la República, estuvieron todos los poderes. Quiero que sepan que dio un discurso correspondiéndose con el cargo el presidente del Tribunal Constitucional. Que incluyó el origen de por qué el pueblo se hizo devoto de la Virgen de la Altagracia. Y cada uno tuvo una participación del lugar. La alcaldesa Carolina Mejía fue precisa y habló como el trato que le había dado en el orden municipal. Y por esa razón, estuvo y tuvo una corona también el presidente de la Liga Municipal Dominicana y el de FEDOMU, que estuvieron en primera fila. O sea, un acto bien organizado, bien pensado, y habló el presidente de la República. Un discurso preciso y coincidiendo con el lugar y la fecha. Y igual las fuerzas armadas que estuvieron ahí, el teniente general Díaz Morfa. Es decir, que es un acto que concitó el interés y lo mismo la comisión de efemérides patria. Hasta que finalmente el representante del Papa, el obispo Parra, ese es su segundo apellido, presentó la flor de oro que envió el Santo Padre, el Papa Francisco. En definitiva, la comisión organizadora de este centenario, hay que felicitarla por la dimensión de la organización, por todos los elementos previstos, que culminaron con 100 niños. Hicieron una reverencia a la Virgen de Altagracia al final. Es decir, todos esos elementos unidos ahí en el altar de la patria, un acto bien sincronizado con los honores de estilo, la salve de 21 cañonazos, estábamos frente al monumento de la puerta del conde, con la bandera en alto. Creo que fue más que emocionante ver todo el episcopado, los poderes del Estado, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y cada uno fue y depositó una ofrenda ante la imagen de la Virgen de Altagracia. De manera que hubo el permiso que también se pidió para iniciar los actos, un acto bien llevado y de ahí entonces, previo, que fue donde le mandé las imágenes, la Virgen salió de la catedral y iba al santuario Nuestra Señora de la Altagracia, donde ahí se inició, y era lo que yo estaba, el Rosario de la Aurora. Pasó un detalle que no salió... ¿Y a qué hora fue ese? Era a las seis de la mañana, y el Rosario a las seis y media, pero pasó un detalle que no estuvo previsto, y es que la imagen donde estaba la Virgen no cabía por la puerta, y no pudo entrar. ¿Y entonces? Oh, bueno, entonces... ¿Se quedó fuera? Se quedó fuera y se armó un medio... Corre, corre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, los que estábamos dentro salimos, y inteligentemente había actor parlante. No lo veía tan grande la... Bueno, es que las puertas están... Es por la puerta, o sea, tenía una... La puerta no es tan grande, pero el diseño de la puerta no permitía la entrada. Y se hizo en la esquina ahí, de las Mercedes, con... Al aire libre. Sí, y el obispo Soria lo hizo ahí. Entonces se fueron hasta la altar de la patria, y de ahí a un... Y Castro Marte, ¿tú ahí? Sí, claro. ¿El juez que la traje? Sí, claro. Estaba custodiando, además, un hombre grande y alto. Sí. Pero eso estaba a cargo de la Marina, de la Armada. De la Armada. De la Marina, ya no se dice la... La Armada Dominicana. Y finalmente, el acto multitudinario, de casi tres horas en el Estadio Olímpico, una cosa bien montada, impresionante. Y mucha gente. Mucha gente. Cuando entró con la imagen, paseó por todo el óvalo del Estadio Olímpico Félix Sánchez, hasta concluir entonces... Yo creo que la iglesia hacía mucho tiempo que no hacía una actividad tan bonita como esa. No, no, no. Y concurrida, con todos los detalles, con todo previsto, ya en el acto final, que es... ¿Cuándo vuelve la Virgen para ahí, güey? Cuando vuelve, no. Ya está allá. Ya está allá. Ya, exacto. Y se hizo una misa y un concierto. Vino y fue. Vino y fue. Y se hizo una misa ayer y un concierto. De manera que la iglesia católica, evidentemente, que con ese movimiento y con esa organización, fue un año que decretó, que hubo un decreto del presidente de la República, que no fue nada improvisado. Y la presencia del monseñor Edgar Peña Parra, que es el enviado del Papa, fue algo muy singular, porque no solamente lo hizo de manera protocolar, sino expresó el mensaje del Santo Padre, que al final a él lo sorprendieron, porque le hicieron un regalo que le envían al Papa de una imagen bellísima, de una réplica de la Virgen de la Alta Gracia, que no sé cómo se lo iba a llevar, porque pesa y era un poquito grande. Pero por lo menos a los obispos, muchas cosas se les permiten. Sí, sí, sí.